Tus manos me acarician, tus ojos me embelezan, tu voz me arrulla en su mensaje Las flores me sonríen, es todo primavera, la vida es bella y es por ti Tú que has despertado en mí el ansia de vivir Tú que me brindaste toda tu alma de jazmín Tú con tu pureza de fontana y manantial me diste el alma campanita de cristal Si el mundo es mío porque en él tu vida está Tú con tu cariño has despertado un corazón Y hoy creo más en Dios y soy feliz por ti Solo por ti Tú con tu pureza de fontana y manantial Me diste el alma campanita de cristal Si el mundo es mío porque en él tu vida está Tú con tu cariño has despertado un corazón Y hoy creo más en Dios y soy feliz por ti Solo por ti Tú con tu cariño has despertado un corazón Tú con tu cariño has despertado un corazón